Padres de familia y directivos de la Escuela Primaria López Mateos y Sur Juana Inés de la Cruz de Tlacolula se manifestaron frente a Ciudad Administrativa para exigir al presidente municipal de esa comunidad, Fausto Díaz Montes, sacar las manos del proceso de reconstrucción. José Sánchez Lázaro, director de la Primaria López Mateos, señaló que desde 2006 diversos dictámenes arrojaron que por su antigüedad el inmueble que comparten ambas escuelas, en turnos matutino y vespertino, estaba imposibilitado para albergar alumnos, por lo que tenía que ser demolido, situación que se agravó con los sismos de septiembre de 2017, agregó que por esa situación se construyeron aulas improvisadas, en donde los más de 700 alumnos de ambos turnos toman clases, en lo que se demuele y reconstruye la escuela, sin embargo sostuvieron el edil no permite ingresar a la constructora designada para tal fin, para que comiencen los trabajos. Ya nos llegaron los primeros recursos por parte de Josipet para que se empiece a demoler el edificio y se empiecen a construir las aulas, pero aquí tenemos un problema, la autoridad municipal no nos está permitiendo, no le está permitiendo a la empresa constructora hacer ese edificio. Por su parte el director comisionado de la Primaria Sor Juana Inés de la Cruz Félix Bautista señaló que la ambición de obtener ese preyo del mandatario, al querer ocuparlo para la construcción de un centro comercial, es el motivo por el que no ha permitido comenzar la demolición. Precisó que el edil ha manifestado expresamente su intención e incluso ha tratado de convencer a los padres de familia y directivos para que se dan ofreciéndoles una alternativa de reubicación del plantel, en un predio que afirmaron ni siquiera existe. Últimamente la autoridad se ha negado constantemente a permitir la demolición del edificio, argumenta de que no hay documentos, de que no se les avisó, etcétera, etcétera, pero sabemos que la autoridad tiene un fin específico para ese espacio. ¿Qué quiere la autoridad? Reubicarnos en otro terreno, terreno que hasta el momento no tiene, quiere él construir en ese espacio un parque. Y lo que los padres queremos y lo que los maestros queremos y lo que los directores queremos es de que ahí se construya la nueva escuela, el nuevo edificio. ¿Qué le exigimos a la autoridad? Que nos permita derribar ese edificio, que nos permita la demolición del edificio y que se aboque junto con nosotros a ver, a gestionar los recursos suficientes para la construcción del nuevo edificio escolar. Eso es lo que queremos, pero queremos que nos lo permita. Por su parte, los padres de familia denunciaron la presunción del edil de querer administrar los más de dos millones de pesos que fueron destinados para la demolición y construcción de los cuatro salones nuevos, situación que puede derivar en que se pierde el recurso y no se ejecute la obra. Por lo anterior, los directivos y tutores pidieron a las autoridades del gobierno del estado exigir a Fausto Díaz Montes sacar las manos de la reconstrucción y permitir que se ejecuten los trabajos. Que nos permita la autoridad que se ejerzan los recursos que ya se tienen para que se haga la demolición inmediata del edificio y se empiece a reconstruir. Es un peligro para los niños, es un peligro para los maestros, para los padres de familia que ahí están y es un peligro para todos los transeutes. Finalmente, los padres de familia pidieron que se destrabe el asunto a la brevedad, pues por el atraso los alumnos de ambos turnos siguen tomando clases en aulas improvisadas, que fueron afectadas con la llegada de las primeras lluvias. Y no hay condiciones para que los estudiantes sigan tomando clases, pues hay charcos y goteras en los salones. Y seguimos en las aulas provisionales, aulas que ahorita están adoleciendo de muchas situaciones, el agua se nos está metiendo por todos lados, ya los papás están muy desesperados desde el mes de septiembre a la fecha por la situación de que estas aulas no son las apropiadas, son aulas provisionales. Inclusive donde vemos los salones que están inundadas con charcas de agua en los salones, hay como dos o tres salones, aparte en el techo por ejemplo hay goteo, entonces a nosotros que estamos en el turno de la tarde, pues lo vivimos prácticamente, la lluvia, antier por ejemplo que llovió, los niños tuvieron que reacomodar, buscar un lugar donde no estuvieran cayendo las gotas de agua. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez. Gracias. Gracias.